Claudia Dida Nayamota, candidata a diputada federal por el tercer distrito electoral del Partido Revolucionario Institucional, asegura a los vecinos de la colonia CTM de la capital del estado que está llevando a cabo un trabajo proselitista limpio. Estamos realizando y proponiendo una campaña sin mentiras y sin descalificaciones, transparente, de propuestas, pero sobre todo muy cercana a la gente, y así lo seguiremos haciendo, dijo la candidata. La abanderada priista agregó que esta campaña le ha llevado con propuestas y respeto, porque tengo un compromiso social y nunca he comulgado con la guerra sucia, aseguró. Al cumplir el primer mes de su campaña, la candidata del PRI señaló que valora la calidez de las personas que han acudido a los eventos y a quienes le han permitido expresar su propuesta legislativa cuando toca la puerta de su hogar. Agregó que estas visitas a domicilios y comercios, así como diversos encuentros con las estructuras del PRI y con diversos sectores de la sociedad, le han permitido una retroalimentación para registrar lo que se debe hacer cuando se tiene un estado mejor, que responda a las necesidades de cada habitante de la ciudad, municipio y comunidades. En su oportunidad, el secretario general del Comité Ejecutivo Municipal del PRI, en Zacatecas, Carlo Magno Lara, aseguró que tener el mejor proyecto legislativo y trabajar por los intereses de la gente son sellos distintivos de la candidata Claudia Anaya. Ana Yamota también visitó a los ciudadanos de las colonias H Ayuntamiento, Lomas Bizantinas y Carlos Hinojosa Petit, en las cuales un útido grupo de personas se le unieron para apoyarla a difundir las propuestas de trabajo que la candidata construye con la opinión ciudadana. México Explorer ¿Qué es lo que se puede hacer? 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 ¿Qué es lo que se puede hacer?